bueno que rollo mi gallo como anda una ruta simón en caliente ahí invita a los de jalados a los de ruta boys a los de la revolución gallo dígale que pongan todas las radios en frecuencia y nos vamos chicoteados si o que a gusto nos van paseando vamos de arriba para abajo el terreno controlando polvadera levantando los botes en la hielera los cana entra en la bandera los reyes atrás no quedan chicoteados mal cualquier terreno lo hacemos siesta la vida bien sabemos disfrutar que no pare la manguera hoy se pronostica peda pienso bien claro lo dejan manguerones vía y vía y no más en dunas o por la sierra montañas o por las brechas en convoys en la navega son pura gente accionar unas morritas pa'l rato pasar música en vivo para disfrutar el de la baja dio luz verde para el desmadre empezar música en vivo por la tierra música el salón aqui el dorado y el terreno esta marcado Manguerones VIP para que vayan anotando Entierrados por las rutas, en el wash también disfrutan De fierras traemos varios, hay un arsenal Tequila, quinto mes para tomar Y deportivos para la ciudad El dinero está sobrando, los plebes ya andan jalando Y también las mangueronas VIP no se quedan atrás Somos de todo terreno, ruleteando pasa el tiempo Bien se pone el cotorreo, cáigale si le quieren entrar Las caravanas se miran llegar Todo el equipo ya anda bien pilas El de la baja dio luz verde para el desmadre empezar ¡Cierre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!